Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo Conrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión ¿Cómo están amigos? Ya vamos aquí lo que es A la misa que va a ser aquí en Palmillas Tamaulipas En Nuestra Señora de las Nieves En esa iglesia que es De las más antiguas O la más antigua de Tamaulipas Y pues bueno Ahí va a ser los 15 años de Ebene Donde posteriormente Aquí nos vamos a ir hasta Terrones Benítez Donde por ahí sigue una bonita cabalgata La comida Donde por ahí va a ser ahora sí que La comida de rancho como se dice Y posteriormente estaremos en el bailón En la noche Con la estrella La estrella de Cedral Y pues bueno Muy contentos de estar por acá En los 15 años de Ebene Ya vamos a llegar a la misa Acá estamos en Palmillas Tamaulipas Dios bendiga mucho Y ahora vamos a ir Porque acá nos salva a toda la familia Que no puedo venir Y esperemos que compartan este video Amén La estrella de Cedral 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 Pues bienvenida a esta celebración De todas gracias a Dios Por haber tenido que llegar a tus 15 años Que Dios te bendiga en este día Y que este acontecimiento especial en tu vida Sea algo que recuerdes siempre Son fechas importantes La estrella de Cedral 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 para que el Señor le diga abundantemente a esta joven en este día en que ella no agradece a Dios que le permitió ir a esta triste edad de los 15 años. Si habíamos visto la edad en cualquier joven, sea hombre o mujer, jovencitas, es una etapa de la vida donde ya están a punto de terminar su adolescencia, pero siguen siendo adolescentes, no son jóvenes todavía, que pueden decir yo ya soy una persona adulta, yo ya sé lo que hago, o no sé otras cosas. Es una etapa muy bonita donde el joven tiene esta etapa, que es bonita, muy gusta, y pues tiene muchas cosas, por ejemplo, lo que más caracteriza a este edad de la adolescencia, y es que lo todo lo ocurre, todo lo pasamos por ahí, ¿qué es lo que más caracteriza a esta etapa? El reino con sus hermanos, eso es algo muy importante, porque no se pelea muy realmente, todos los días están modificios de cosas, se enojan, se avientan unos con otros, pero aquí no la vuelve a vivir, donde se apartan, y no la vuelve a vivir a la media hora, a la hora, cuando mucho, piensan los buscando, no les está volando, no está volando, ¿por qué? porque no se lo que lea, si le debemos a hablar, pero, pues más tarde no te vas a terminar, a andarse buscando los disparos, seguir otra vez jugando, o haciendo una cosa, y yo tripleto otra vez, eso es algo muy incomún en tu adolescente, otra característica es que andas jugando, brincando a un adentro, como si quedas en un reino, y te mandas a hacer una cosa, ¿qué es lo que? y te mandas a hacer una cosa, para poder organizar a la mujer, ¿qué otra cosa caracteriza la adolescencia en algún modo? el pleno, la mujer, ¿qué otra cosa? los proyectos, yo cuando sea grande, quiero ser como no sé quién, como un artista, como un artista, no sé, le llaman a la atención, un deportista, quiero ser como esa persona, o quiero ser como no sé quién, entonces son sueños, proyectos, que el joven se hace, que tiene, y que dice, yo quiero ser como esta persona, y cuando es niño, dice, quiero ser como mi mamá, si es niña, y si es niño, como mi papá, pero en esa etapa de la adolescencia, hay una gran conclusión, ¿por qué? porque, cuando comienza la adolescencia, hace un año, dos años, serás un niño todavía, pequeño de estatura, si eres delgado, todo está cuchillante, como dicen por ahí, y si eres joven, entonces, pero, ¿qué pasa? que, a los siete, ocho años, todavía eres un niño, en cierto modo, pero a los diez, once, doce años, dos años, o tres, de pronto, de ser un niño pequeño, ya estás, para acá, ¿verdad? les quedaron, que se ha dado, y como ya estás, del mismo tamaño, de tus papás, que primero mirabas, para arriba, de tus tíos, que los mirabas, me quedaron, también, también, bien alto, y cuando, cuando no se acordes, como si vuelvo, o hasta más alto, y ya, solo miras, para abajo, a los que sí, ya soy una persona adulta, soy, no sé, se siente la persona adulta, pero sus pensamientos, y vamos a decirlo así, sus derechos, son de ni todo, y entonces, hay una, confusión, y a eso le agregamos, los estados, emocionales, y es una etapa, muy bonita, donde te peleas, con todo el mundo, con todos tus hermanos, con tus amigos, y con los que más, te peleas, son los que más, te vas a llevar, cuando seas una persona adulta, ¿por qué? porque siempre vivieron juntos, porque siempre, peleando, pero juntos, entonces, conoces a, a tus hermanos, a tus amigos, amigas, ¿por qué? porque siempre convivieron, y esa era la etapa, no la vamos a olvidar, y mucho menos, si hubo una fiesta, donde se divirtieron, donde convivieron, con sus amistades, por eso es importante, celebrar una fiesta, y sobre todo, dar gracias a Dios, por esos momentos, de alegría, de felicidad, por esos momentos, donde el joven, se siente como lini, como un pájaro, que se suelta, que vuela, que anda volando allá, entonces, recordemos siempre, esos momentos, esas fiestas alegres, esos momentos, de convivencia, con las personas, vamos a ver, nuestra celebración, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, la gracia, del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión, del Espíritu Santo, es el otro, todos los hermanos, para celebrar, rindamente, saludo el misterio, que conozcamos sus pecados, pidiéndole perdón a Dios, por las faltas, que Dios comenta, tú quieres, el camino, que conduce, al Padre, Señor, ten piedad, tú quieres, la verdad, que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad, tú quieres, la vida, que reba el mundo, Señor, que piedad, Señor, que piedad, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve la vida, eterna. Acompañe al Señor con celestial piedad, los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozcan, lo que debe poner, por pobre, y lleve, a cabo, con firmeza, lo que, ha conocido, por Jesús, Señor, Jesús Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos, de los siglos, vamos a escuchar la palabra de Dios, y pueden sentarse. El libro del Eclesiástico, a mí que soy su padre, escuchen, hijos, sigan los consejos, para salvarse, porque el Señor estableció, que los hijos, respetarán a sus padres, y confinó, sobre ellos, la autoridad de la muerte, quien honra a su padre, paga sus pecados, y el que dé gloria, y el que dé gloria a su madre, se preparará, de su amor. El que honra a su padre, recibirá, la alegría de sus hijos, y cuando ruede, será escuchado, el que glorifica a su padre, tendrá la vida, el que obedece al Señor, da descanso a su madre, y como a su Señor, sirve a quienes le dieron la vida. De palabra y honra, honra a tu padre, para que su bendición, venga sobre ti, porque la bendición del padre, afirma la casa de los hijos, pero la maldición de la madre, destruye sus cimientos, no te alegres, no te alegres de la humillación de tu padre, pues su deshonra, no es gloria para ti, porque la gloria de un hombre, nace de la fama de su padre, y es una deshonra, para los hijos, una madre, destrecida, hijo, cuida de tu padre, en su bebé, y mientras viva, no le causes tristeza, si te debilita, espíritu, perdona de él, y no le destreces tú, que estás en pleno momento, pues la caridad, para con el padre, no será olvidada, que te servirá, como tu deparado, pecador, te alabamos, Señor, para cada Dios, te alabamos, Señor, el Señor es mi pastor, nada me da, el Señor es mi pastor, nada me da, el Señor es mi pastor, nada me da, el Señor, pastos, que me hace reposar, y a lo mejor, fresca, me conduce, todos, es que el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque, puras levantadas, de un del ombro, tú estás conmigo, tú vas, vas, me protegerá, el Señor es mi pastor, toda mi palabra, que me puede plantar, tu bastón y tu vara, me protegen, tu bondad, y tu favor, mientras duras, mi mansión, será la casa del Señor, largo y largo tiempo, el Señor es mi pastor, nada me da, la casa del Señor, aleluya, 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 el que escucha las palabras, y las partícula, es como un hombre, inteligente, que le pico su casa, sobre la roca, aleluya, 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 se ponen de pie, del Santo Evangelio, según San Mateo, el que escucha mis palabras, se las practica, es como un hombre, inteligente, que dedicó su casa, sobre la roca, cayó la lluvia, torrente, sopló el viento, huracanado, contra la casa, pero la casa, no se desnudó, porque tenía, los cimientos, sobre la roca, en cambio, el que oye, estas palabras, sin ponernos en práctica, es como el que, no piensa, y construye su casa, sobre la arena, cayó la lluvia, torrente, soplaron los vientos, sobre la casa, y esta, se derrumbó, con gran excrépito, cuando Jesús, terminó, estos discursos, lo que más, había, impresionado a la gente, era su modo, de enseñar, porque hablaba, con autoridad, y no con los maestros, de la ley, que tenían en ellos, palabra, del Señor, sentarse, cuidar, con sus padres, Dios los premia, con, con querido, el perdón, de sus pecados, pero también dice, que los hijos deben cuidar, de sus padres, no van a cansarse de ellos, porque ya están grandes, dice tú, que Dios en plena, con el punto, de renuncia a tu padre, porque ya, no puede, ya caminar, ya, está anciano, cuida de él, como al cuidado de ti, cuando no es niño, y es un recuerdo, cuando se ha dado, tenemos que tener presente, así como las cosas, las fiestas, los grandes acontecimientos, de nuestra vida, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, y también cuando llegamos ya, a la edad adulta, de 18 o 20 años, hay muchas cosas, que recordamos, que fueron bonitas, y que las seguimos recordando, entonces, entre ellos, nosotros las fiestas, de los 15 años, que más, conocemos, a uno de los reclamentos, como, aparte de los tiempos, que eran los niños quizás, también, la comunidad de la movilización, que eso sí, estamos un poquito más grandes, que se lo recordamos, y después, los 15 años, y luego después, aquellos que se casan, por medio oeste, la boda aquella, donde, pues, se hiciera el centro, igual que eran los 15 años, el centro de la fiesta, y que, bueno, mejor lo siente, entonces, pero también, esta gratitud, hacia Dios, que nos permite, disfrutar, sus momentos, de alegría, y que Dios, nos va, a bendecir, porque, le agradecemos, cada acontecimiento, incluso, la vida, que nos acaba de ir, ahí, Dios nos bendice, cada vez, que damos gracias, y por eso, nos dice, que les preven, con la vida, a aquellos, que hacen la voluntad de Dios, a aquellos, que cuidan de sus patas, que agarran de sus patas, lo que ellos, pueden dar, o pueden ofrecer, recuerdan, las posibilidades, también, entonces, la palabra de Dios, no es esa gratitud, pero también, de ese, compro, que los hijos, tienen con sus padres, hay hijos, que se ven, con sus padres, pero que no hay hijos, que existen, cuiden de ellos, entonces, Dios les dice, aquellos hijos, que cuidan de sus padres, ya, su vez, entonces, que es, que no sea la palabra de Dios, lo tomamos en cuenta, y que, sabiendo, que cada día, hagamos una palabra de caridad, que actuemos, de acuerdo a la voluntad de Dios, que nos van a decir siempre, que vamos a tener, aquello que siempre deseamos, o que anhelamos, como la etapa de la juventud, de la adolescencia, o de aprovechas y grandes proyectos, de vida, quiero ser como colán, como colán, o aquellos sueños, que se tienen, de grandeza, de lo que yo deseo ser, eso, todo eso, lo vamos a lograr, con la gracia y la voluntad de Dios, pero también, pedirle a Dios, que nos den ahí, así pasa, cuando ha habido muchos jóvenes, que no quieren, una forma, que no quieren, una buena orientación, de sus padres, y cada día, un joven, que se traiga, a veces, advierta sus consejos, va a ser un joven, que va a conocer, lo bueno y lo malo, y va a ser difícil, que traiga el malo, que va a ser como un árbol, que fue plantado, que hicieron, un buen hoyo, que le pusieron a un abono, que lo limpiaron, la mala hierba, que lo regalaron, seguido, ya se atraizaba bien, después de sus vientos, que dicen, obstáculos, dificultades de la vida, sus bautismales, dicen, cuando tú naciste, tus papás, y padrinos, te llevaron a bautizar, para que pudieras, tener una mejor vida, como hija de Dios, en aquella ocasión, ellos hicieron un compromiso, con Cristo en tu nombre, ahora tú, ya eres responsable, y tienes, capacidad de vivir, con responsabilidad, y con libertad, de fe, en presencia, de mis padres, atendidos. Gracias, Amén. 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 Evelyn, tome como modelo para su vida matrístola en Cafáño Morelos. Padre, escuchamos. Pidamos al Señor que encuentre en su familia, amigos y en todas las personas una mamá amiga que le ayude a vivir su juventud Morelos. Padre, escuchamos. Pidamos al Señor para que le conceda a él vivir sus deberes de ciudadana y de cristiana con una actitud de servicio a la sociedad y a la iglesia, sobre todo a favor de los pobres o de ellos. Padre, escuchamos. Bendice Señor a los hijos, papás, hermanos y amigos de él y a todas aquellas personas que han colaborado en su formación y han hecho de ella una persona de bien oídos. Padre, escuchamos. Que las naciones y sus gobernantes hallen el camino de la paz, respeten y ayuden a los más débiles y se unan a la construcción de un mundo más humano, oremos. Padre, escuchamos. Te pedimos por todos los jóvenes de nuestra parroquia para que los libres de los vicios y los guardes en tu corazón, oremos. Padre, escuchamos. Vamos ahora a... Si no, oración, en esta fin se llega de la virtud a Dios por esos quince años. Señor, Padre bueno, te doy gracias por estos quince años de vida que me han regalado, por todo lo que han recibido de ti y cada distante de mi vida. Por mis padres, por mis hermanos y por el amor que me han educado. Te doy gracias por el dolor de la vida que me has dado, por el amor de mi hija tuya y por el amor que me tienes. En este día tan especial para mí, entrego mi vida a la Virgen María para que me enseñe a vivir como mi hija de Dios. Madre mía, te confío en mi juventud. Aníbalme a vivir siendo muy buenos a los humanos y cristianos para vivir en mi vocación en la iglesia y en las sociedades y familias de los quince años. Acompáñame a vivir en mi vida para que tú me enseñes en la vida de Jesús. Amén. 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 Ahora, dice, va a los papás a ti con nueva bendición también. Dice, bendicione a los padres a la hija. Cuando un hijo va a realizar un viaje largo y lejano, sus padres le dan la bendición. Hoy que ha llegado a esta edad de sus quince años, inicia una nueva etapa en su vida. Aprenderá a caminar sola, valiéndose por sí misma como una mujer a su miedo. En la fundación de Dios le dan la vida al Irak y su vida. En la fundación de Dios le dan la vida a la iglesia, em Cristian, no se rica la vida con su mat Deaf odio, en el siglo X mito y porAST, no es mucho más que comecilios على los Negr väldigt rodales en su vida. Dios te bendiga, no te bendiga. 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 la palabra de Dios en este largo camino que vas a emprender para que el Señor sea tu guía y que sea esa luz en tu camino en nombre del Padre, de Hijo y de Hijo y Santo que nos da ahí es ese diálogo con Dios porque la oración es un diálogo con Dios es una oración que es una oración y que somos, les besamos a Dios, nuestros entejes a todos los esposos que tenemos. Gracias por Dios y que crees el Padre y Santo. Amén. Bueno continuamos. Bendito sea el Señor. 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 Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y libramos del mal, líbranos de todos los males Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, llorados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda la pérdida, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz la tengo, mi paz la estoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fuentes a tu iglesia, y conforme tu palabra, que son la paz y la unidad, ¿tú qué vivís? Por los siglos, siglos, que la paz se entre siempre y con todos ustedes, como hermanos en Cristo al salvo, de la paz. ¡Gracias! 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 Las"... instagram tus sacramentos que suplicamos Dios Tout Poderoso que te sirvamos dignamente con una vida que sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. En la vida hay muchas cosas que podemos entender aunque son poco. En la iglesia Jesús la funda sobre las doce columnas de los apóstoles. Pero la iglesia es una iglesia santa porque es donde se encuentra o se adquiere la santidad. Pero también es una iglesia pecadora. Y recuerden que la iglesia es solo nosotros, no la edificio. La iglesia es el pueblo. ¿Por qué la edificio no es precisamente en la lectura del Evangelio de hoy? Es el llamado que Jesús hace a saqueo, un reclamador de impuestos que era maldito por el pueblo. Y Jesús dice, cuando lo critica, sobre todo los fariseos. Los fariseos dicen a los apóstoles de Jesús. ¿Por qué su maestro pone con publicados y pecadores? Y Jesús escucha estos comentarios. Y dice, no son los santos, los que le están médicos, sino los enfermos. Y yo le voy a llamar a los santos y a los pecadores. Y muchas veces en la iglesia, los más pecadores son los que hacen más por el bien de los hombres. Y no es que el ser pecador sea algo de sentirse orgulloso en modo de evitar los pecados del mundo. Los pecados de la carne. Pero, no es que sean los pecadores, seamos rechazados por la iglesia. Jesús dice, yo he venido a llamar precisamente a los pecadores. Y si le buscamos más en la Sagrada Escritura, también dice, que hoy habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente y que puede no mantener el injusto si no está en el cielo. Porque es una alma de ser ganada para Dios en cada pecado. Y por eso, que los llene de sus bendiciones, vamos a ir a amén. Que los libres siempre de toda perturbación y afianse en su amor sus corazones. Que, llenos de fe, de esperanza y de caridad, pasen por la vida del ser del bien. Y puedan hacer alcanzar la felicidad en la hermana. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la alegría del Señor, nos podemos ir en paz. Un aplauso para ustedes. Aquí enseguida. tu vida a Dios para alcanzar aquello que tú deseas y revisar tus sueños y proyectos que tengas que te siempre envía tus pasos y puedes de este amor sentirte gratuito el día de eso he logrado lo que yo quería y una frase que yo siempre digo que eres poder lo que quiero con la ayuda con la gracia de Dios y con la fuerza de la voluntad y la sabiduría que Dios nos concede a aquellos que no tienen que les tengan bien así y ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!